Don Alejandro Santo nos habla en un lugar maravilloso, Iberostar, que es uno de los hoteles más emblemáticos, todo el mundo conocía el Coralbis, aquí hay unos hoteles que siempre vamos a recordar, porque realmente ha repercutido mucho ver a muchas personas de prestigio y de calidad que se han alojado en ellos. Hoy con este escenario que tenemos el mar y los pescadores ahora también, vamos a hablar con Don Alejandro porque hoy es un día especial en el que se organiza una jornada gastronómica, y nos hemos acercado para saber un poco más sobre esta jornada. Buenas tardes Don Alejandro, director de este bonito hotel, hoy se organiza la jornada gastronómica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hoy tenemos una noche especial, vamos a realizar una jornada gastronómica que va enfocada con la trufa, todos nuestros platos pues tienen algún toque relacionado con la trufa, tenemos por ejemplo un plato de bacalao confitado al pil pil, pil pil de trufa, tenemos también un granizado de gazpacho andaluz con aceite de trufa, entonces todo tiene pues algún toque de trufa para darle un poco de sabor también a esta jornada. Pero todo un lujo porque la trufa tiene un valor económico muy apreciado, también por los grandes ches, está la blanca, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Vai a utilizar las dos? La nuestra viene de Italia, aparte que es una trufa muy cotizada, la verdad que hemos querido hacer una jornada bastante accesible para todo el mundo, no nos hemos querido tampoco solamente digamos ligar a un tipo de cliente en concreto, sino hemos hecho una jornada por 45 euros para que todo el mundo pueda acceder, ¿vale? Y es un menú de seis platos, o sea que es un menú de gala, en condiciones. La característica de esto, además tenéis unos restaurantes muy bonitos, bueno también para la temporada que estamos aquí en un entorno privilegiado, ¿no? ¿Tenéis dentro de la carta, tenéis una gran variedad de platos, o tenéis cosas típicas para pensar en el turismo, o no también para personas de la calle que puedan venir a disfrutar de vuestro gastronomía? Habitualmente nuestra carta del Beach Club Sea Soul es mediterránea, es una carta mediterránea, muy fresca, tiene mucho pescado, marisco. Nuestra especialidad son los arroces, preparamos un arroz caldoso como agavante que está para chuparse los dedos, y también pues las paellas, pues todo ese tipo de comidas que es muy aquí de la zona, también obviamente sin faltar lo que es la fritura malagueña que también tenemos, pues es un poco la especialidad aquí de la casa. ¿Qué ocupación hotelera tenéis ahora mismo? Este fin de semana hemos colgado el cartel de completos, no nos queda ni una habitación disponible, por lo tanto, bueno, estamos bastante contentos. La temporada de momento se espera muy buena, hemos tenido un mes de abril bastante regular, debido al tiempo, que ahí no hemos podido hacer nada, pero lo que es mayo y lo que es toda la temporada de verana, de momento repunta muy bien. ¿Vais a colaborar, me decías, Alejandro, también con cosas de aquí de Marbella, ¿no? Sí, al igual que el año pasado, vamos a colaborar este año también con la Global GIF Gala, con la que patrocina Eva Longoria. Este año volvemos a patrocinar parte del evento, lo que es la parte del golf, y bueno, de hecho, esperamos que tenga también muy buena aceptación este año. Bueno, volvemos a la gastronomía, que me he dejado cosillas atrás. ¿Para cuántas personas habéis preparado? Tenéis ya una reserva hecha, cerrada, hablamos de cuántas personas. Nosotros hemos querido hacer un poco un aforo limitado, no queríamos tampoco mucha cantidad, sino más bien ofrecer más calidad. Entonces hemos establecido un foro, un aforo de aproximadamente unas 50 o 60 personas, que es precisamente lo que ya tenemos vendido, y es un poco lo que nos queremos, no queremos tampoco sobrepasarnos de ahí. Me imagino que todos estos platos irán regados de unos vinos buenísimos, porque después de la descripción que nos he hecho de los platos que van a salir esta noche y van a degustar vuestros comensales, ¿con qué irán regados estos platos? Bueno, nosotros tenemos, aparte de bodega, sobre todo viene acompañado de champán. Tenemos aquí nuestra bodega de Tatinger, con la cual también van a ir acompañados varios platos. Se vuelve a repetir esta jornada, que podemos ir anunciando alguna cosa, ya anticipar alguna cosa que esté relacionada con vuestro precioso hotel en un futuro próximo. Bueno, tanto como jornadas, todavía pensando hacer otra jornada, recientemente hemos hecho una jornada también de cinco elementos, con una cocina específica de cinco elementos también, que la hicimos de hecho hace cosa de un mes. Ahora empezamos a hacer la jornada de la trufa, y ahora posteriormente seguramente hay alguna, pero de momento no hay una fecha establecida. Alejandro, eres un director joven, se te ve con mucho impetu de trabajo. Para ti, ¿cuál es tu lema para atraer al cliente? Tu lema, refiriéndote a lo que es el cliente, ¿cuál es? Sobre todo el servicio. Yo creo que es importantísimo ganarse al cliente. El cliente tenemos que saber fidelizarlo para que vuelva, y eso se consigue a través del servicio, del buen hacer, y sobre todo de un trato cercano hacia el cliente. Muchísimas gracias por tus palabras, Alejandro, enhorabuena, por dirigir un hotel tan bonito como es Verostar, que tanto conocemos nosotros también. Y bueno, pues enhorabuena también por esta jornada gastronómica, que va a ser un éxito, y ya, bueno, si puedo venir, estaré para decir cómo ha salido todo, y si no, espero un correo electrónico o unas fotos para verlo cómo ha salido. ¿Te parece, Alejandro? Muchas gracias a ustedes por venir.